Muy buenas gente, hasta hace solamente 4 días que salió Jamfors, muchísima gente le ha pegado una gran cantidad de vicio y la verdad es que el juego lo merece, o sea, contando que puedes controlar a una gran cantidad de personajes de distintos mangas, animes, es decir, que todo al final pues es un crossover muy increíble y muy grande pues nada, que pasa, que después de 4 días y que la gente diera su opinión y lo probara resulta que el juego en cuestión ha sido víctima del escándalo y la polémica por racismo sí, o sea, es una cosa bastante grande, ya os habréis hecho una idea por la miniatura pero a fin de cuentas, si no habéis escuchado esto, os lo explico, ¿vale? digamos que tú cuando estás jugando a Jamfors, hay una parte en la que si tú estás manejando a Deku o a Piccolo, es decir, la cuestión es que estés con Deku y si tienes de oponente a Piccolo, digamos que sucede la siguiente frase sí, es tal cual como lo acabas de ver, o sea, Deku simplemente dice ve a Piccolo y dice un villano, tengo que proteger a todo el mundo o tengo que proteger a todos la respuesta de Piccolo es no soy un villano, soy un namequiano ¿vale? o sea, hasta ahí es lo que pasa y diréis, ¿dónde está la polémica? ¿en qué parte? es ahí, o sea, la polémica está en ese lado ¿por qué? digamos que Deku simplemente ve el aspecto de Piccolo ve el aspecto de Piccolo y se señala, o sea, se señala que por verlo de su forma de ser como es por su cuerpo pues ya tiene que ser un villano y la respuesta de Piccolo es decir no, yo no soy un villano soy un namequiano claro, es que tú lo mires como lo mires o sea, se supone que la polémica racista viene del punto de que Piccolo dice no, es que ¿qué pasa? que todos los namequianos tenemos que ser villanos o que solamente los tipos verdes con hojas puntiagudas con cara de tener pocos amigos ya tenemos que ser todos villanos vamos a volarnos en el punto y decir, a ver, este personaje anteriormente fue villano ahora, bueno, ahora está reformado y obviamente pues ya lo queremos todos ¿vale? o sea, ya lo queríamos de antes pero ahora lo queremos todavía más pero el hecho de que el personaje ya lo tachemos de racista por un comentario de ese estilo o sea, yo creo que eso es una cosa como muy fuera de lugar muy exagerado o sea, es como estamos dando brío a eso y diréis, ah, pero tú con este vídeo estás haciendo lo mismo y dices, no, yo con este vídeo no estoy inflando yo simplemente estoy expresándome estoy diciendo lo que pienso de esto y en todo caso bajando porque la polémica no es pa' tanto o sea, hay casos de polémica también absurdos como la homosexualidad de Overwatch que acaba con el rating de los jugadores que es una cosa que no entiendo es decir, que un personaje sea gay y no quieras jugar con él o sea, si el juego es igual o sea, el personaje va a apuntar con la misma facilidad da igual para qué lado quiera tirar si es que es lo mismo o sea, es que son píxeles, hostias pero bueno, volviendo al tema de James Force esto es lo que opino, gente o sea, es un caso que considero de polémicas absurdas que simplemente, pues, se les ha dado pues bastante inflación y que simplemente se exageran porque en la frase no veo un contexto tan fuerte y que, vamos a ver vamos a contar primero el tema de que cada personaje tiene un universo a ver, Piccolo dice hostia, soy un Namekiano normalmente Piccolo suele decir en algunas frases suyas cuando se presenta que es Namekiano en algunas otras para concretar su origen y su raza y Deku en su universo normalmente suele decir cosas así es decir, villanos pues tengo que proteger a todo el mundo es en plan es eso normal son dos frases que chocan y dices hostia, pero es que no se ve tan grave no se ve tan grave pero esto, gente por desgracia, es lo que tenemos es decir pues al final James Force está acusado de racismo no se sabe qué va a pasar con esto a ver, pensad que lo que tienen las polémicas es que si se inflan mucho al final la empresa luego con las actualizaciones tiene que suceder y a este ritmo si siguiera así ya me imagino que al final a Deku le van a tener que cambiar la frase o a Piccolo le van a tener que cambiar la frase para que no sean acusados de que el juego sea racista si es bastante grave y dentro le cabe bastante absurdo pero bueno, gente esto es lo que tenemos ¿qué opinas de este tema? ¿crees que esto realmente tendría que ser polémico? ¿que Jan Force va a ser acusado y va a tener que actualizar? ¿o que simplemente esto es una cosa que ha sido pasajera? en fin gente muy buenas ya hasta la próxima ¡Gracias!